Hola amigos de Vandal, propicios días, tardes o noches, soy Saul González y en el gameplay comentado de hoy voy a hablaros, voy a enseñaros Mafia Edición Definitiva, el remake del Mafia de ese juego de gángsteres de mafiosos que salió para PC en el año 2002 y en el 2004 tanto para PlayStation 2 como para la primera Xbox. El juego vuelve ahora en forma de remake con esta edición definitiva que llegará a nuestras consolas de actual generación PlayStation 4 y Xbox One y a PC el próximo 25 de septiembre de 2020. Recientemente he podido jugar a los primeros capítulos de este Mafia Edición Definitiva y os cuento lo que me ha parecido en los próximos minutos de este gameplay comentado. Vamos a ello. Comenzando a nivel argumental y para los que no conozcáis el primer Mafia, tenemos que tomar el papel de Tommy Angelo, un taxista en la ciudad ficticia de Lost Heaven durante los años 30 en plena ley seca en los Estados Unidos. Durante la aventura viviremos su viaje desde su primer servicio fortuito para la Mafia hasta como entra y va escalando posiciones en ella. Durante los primeros capítulos que he podido jugar he recordado todas y cada una de las misiones y la trama del original, aunque por el momento no he encontrado nada de esa historia extendida que nos ofrecerá este remake y que supongo que estará presente más adelante en la trama, lo que permitirá que conozcamos más historias sobre algunos de los protagonistas. Pese a que en estos primeros capítulos no he encontrado ampliaciones a nivel argumental, lo cierto es que es todo un gustazo recordar esta historia de Gánsteres y disfrutarla con nuevas cinemáticas, una banda sonora que se ha vuelto a grabar para la ocasión y, por supuesto, voces en castellano. No suelo hablar de los gráficos tan pronto en un gameplay comentado, pero voy a hacer una pequeña excepción con este Mafia Edición Definitiva, ya que lo primero que llamó mi atención al entrar en la partida es el apartado técnico, este remake que se ha hecho desde cero construyendo ladrillo a ladrillo la ciudad de Lost Heaven a todos sus habitantes y a los coches, camiones o motos que se pueden conducir en esta oscura historia de mafiosos. Precisamente, tal y como ocurría con el título original, los coches parece que son los elementos que se han recreado con más mimo, fijándose en todos los detalles y teniendo los modelos mejor acabados a nivel técnico en esta versión de prueba, con unas texturas sin imperfecciones y buenos efectos de reflejos en el capó y en el resto de su estructura. Las calles de Lost Heaven también tienen un montón de detalles técnicos como charcos, sombras, distintos tipos de baldosas, edificios de toda clase, un montón de cableado y una iluminación que destaca, sobre todo, en la noche. Algo que se traslada también a las localizaciones jugables que se encuentran fuera de la ciudad y que me han parecido incluso mejor acabadas que la propia urbe. Además, también me he encontrado con armas bien recreadas y todo tipo de efectos climatológicos, destacando bastante menos el fogonazo de los disparos que me ha resultado un tanto artificial y algunas animaciones que no parecen estar del todo pulidas, algo que pueden mejorar de cara al lanzamiento del juego en septiembre. En líneas generales, a nivel técnico, Mafia Edición Definitiva es un salto enorme con respecto al original y he notado que se ha hecho un buen esfuerzo para reconstruir al juego desde cero y para traernos una experiencia a la altura de esta generación. Eso sí, si lo comparo con los últimos lanzamientos de juegos de acción, este título, pese a tener un buen acabado, no me sorprende, por lo que no esperéis tampoco una auténtica revolución gráfica, lo que tampoco creo que sea su objetivo en esta ocasión. Pasando al apartado jugable, Mafia Edición Definitiva es un título que puede ser tan desafiante como el original y, de hecho, cuenta incluso con una dificultad clásica inspirada en el juego del 2002 que va a poner las cosas muy difíciles incluso a los jugadores más hábiles. A modo de curiosidad, los que recordéis la carrera que debemos de disputar en un cierto momento de la partida, que era muy difícil por aquel entonces, seguirá siendo bastante desafiante incluso en la dificultad normal, sobre todo si tenemos activado el modo simulación en la conducción. Precisamente, el siguiente punto que quiero tratar es el manejo de los coches, que en el modo simulación es bastante desafiante, con el automóvil siendo realmente complicado de manejar si vamos demasiado rápido, con un movimiento bastante inestable propio de los coches de la época. Además, también hay un modo de conducción arcade si queréis bajar la dificultad y como añadido especial también podremos conducir motos que serán ágiles y veloces, pero letales con tan solo tener un pequeño accidente. En cuanto a las mecánicas de disparos, he quedado bastante satisfecho con ellas, con un control muy pero que muy fino que me ha permitido apuntar con precisión a los enemigos y que permite también sentir todas las diferencias desde empuñar un revólver a una ametralladora, aunque eso sí, hubiera agradecido algo más de destrucción de escenarios y en los coches. Las mecánicas de sigilo también se mejoran, y aunque no son el nuevo a más, sí que representan un salto muy palpable con respecto a la obra del 2002. Tras probar Mafia Edición Definitiva durante unas horas, estoy bastante satisfecho con lo que me he encontrado, que me ha permitido volver a jugar al que para muchos es el mejor juego de gángsteres de todos los tiempos, y que ahora llega en forma de remake que se ha hecho con mucho mimo en todos los aspectos y que, al menos por ahora, creo que va a encandilar a los amantes del título original y a todos aquellos aficionados a las películas como El Padrino o a las obras de Martin Scorsese. Por último, recordad que Mafia Edición Definitiva llegará el 25 de septiembre para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Esto es todo amigos de Vandal, recordad si os ha gustado este gameplay comentado, dadle a like, suscribíos a nuestro canal, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevos vídeos y ya sabéis amigos, lo más importante es la familia. Un saludo a todos, chao chao. ¡Gracias!